Amigos, antes de empezar con el video, les recuerdo que los precios y disponibilidad están aquí en un link en la descripción del video. Ahora sí, continuamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí ubicados en Olenda Residencial, aquí al norte de la ciudad de Aguascalientes. Y bueno, pues esta casa que tenemos aquí enfrente cuenta con una cochera de hecha para dos autos. Vamos a pasar a que la conozcan. Bueno, pues aquí de este lado tenemos pues las características de la casa. Aquí podemos ver más o menos lo que tiene. Vamos a pasar a que la vean. Está padrísima, vean nada más. Tenemos lo que es baño completo aquí abajo. Sobalín, lavabo. Aquí tenemos un despacho, un estudio. Y así uno pues quiere independizarlo. Aquí podemos poner una puertita, algo para separarlo. Escaleras. Tenemos el espacio de lo que es sala comedor. De muy buen tamaño. Excelentes acabados, vean nada más. Una cocina súper amplia. Te vamos a pasar. Aquí tenemos lo que es un asador. Una zona grill. Y un patio pues bastante, bastante cómodo, diría yo. Amplio, funcional. Vamos a enseñar aquí de este lado brevemente la cocina con cubierta de granito, estufa. Este, todos los gabinetes, luces indirectas abajo. Subo o balín. Tenemos todo este espacio de alacenas, como podemos ver. Refrigerador. Y bueno, aquí de este lado tenemos el área de lavado, solo que ahorita, bueno, está cerrado. Pero más o menos de aquí se puede apreciar más o menos. Pues sin duda alguna la distribución que tiene es excelente. Acá de este lado arriba, bueno, pues tenemos. Tenemos una sala de televisión. Muy buen tamaño, como podemos ver. O en dado caso de que si quisiera hacer una recámara extra, aquí se le puede cerrar y poner una puerta. Pero bueno, se adapta como sala de televisión, ¿no? Tenemos su recámara. Con muy buen closet, como podemos ver. Baño completo. Y la recámara principal. Que, pues bueno, volviendo a lo mismo, la doble altura. Le da bastante frescura a las casas. Y bueno, el vestidor. Baño completo. Y bueno, amigos, pues básicamente esto ha sido todo. Este, bueno, próximamente vamos a estar grabando lo que son las áreas comunes de aquí de Olenda. Porque bueno, pues ahora sí que sin duda alguna, estos muebles están padrísimos. Yo los invito a que las vean. Este, aquí en la descripción, pues están los teléfonos para que generen su cita. Y conozcan aquí el producto. Está padrísimo. Y bueno, pues ahora sí que eso ha sido todo, amigos. Ya saben, si les gustó el video me pueden regalar su like, compartir, suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno de nuestros videos. Y bueno, pues básicamente esto ha sido todo. Yo me despido de ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.